Amantes del tarot y de la astrología, hoy en Tarot Felino vamos a desentrañar los misterios del Zodíaco y explorar en profundidad las energías de uno de los mejores signos del Zodíaco. Esta no va a ser una lectura común, esta va a ser una ventana a un mundo lleno de magia y revelaciones para ti. Cada carta que revelaremos es un faro de sabiduría cósmica y juntas todas pintarán un retrato único de tu signo Zodíaco. Pero aquí está lo emocionante, si te quedas hasta el final te daré un consejo especial basado en tu lectura, algo que te ayudará a enfrentar cualquier desafío que se te presente. Así que, si quieres desvelar los secretos del tarot y conocer el mensaje de las estrellas para ti, te animo a quedarte con nosotros. Además, si esta lectura resuena o conoces a alguien de tu signo, compártelo de este video. Dejanos un comentario cuántas más personas se unan a esta comunidad mágica mejor para todos. Así que comencemos este emocionante viaje y vamos con... PISCYS Pisis, esta semana para ti va a ser, bueno, primero el recuento de todo lo que ha pasado. Eso lo vas a vivir el primero o los primeros días de esta semana. Después de eso, Pisis, vas a poder empezar a notar qué es lo que ha cambiado después de tanto luchar, después de tanto planear, después de tanto hacer, tanto sentir, tanto amar, sufrir, tanto para llegar, Pisis, a donde estás ahorita. Pisis llega al punto en el que literalmente tú ya tienes que ver quién eres. Ya no puedes seguir fingiendo que eres el niño o la niña en patineta cuando ya tienes más de 20 años. Ya tienes que entender, Pisis, que el lugar que tú ocupas en el mundo es un lugar que no cualquier ocupa. Es un lugar que literalmente solamente se lo ganan las personas que son los mejores. Los más confiables, los más selectos, son cosas que se merece una persona que ha luchado mucho en la vida. Y tú, Pisis, eres ese ejemplo. A veces, Pisis, uno simplemente se niega a la realidad de que uno es bien verga para las cosas. A veces uno se cree pendejo. Y no es así. Muchas de las veces, Pisis, uno lo único que necesita es creer más en uno. Creer en uno mismo, Pisis. Porque cuando tú crees en ti, en la clase de persona que eres, en lo que los demás ven de ti, tú empiezas a actuar en concordancia a esa persona, Pisis. Dejas de, de repente dejas de estar metido en peleas o estar discutiendo tu punto con cualquiera, hasta con tus amigos. Pisis, si tus amigos sienten de una forma diferente a la tuya, déjalos. Tú, Pisis, cumples con sugerirles, de repente aconsejarles en algunos momentos. Pero si tus amistades no hacen caso, pues, problema de ellos. Porque al final del día es la vida de ellos. ¿Entiendes? Y por más de que tú mandes en la tuya, por más de que tú sepas mandar tu orden tal cual está, a veces también hace falta un poquito más de, de darle rienda suelta a las cosas, Pisis. De repente emocionalmente eres muy controladora, muy controlador. Tú quieres que todo se dé de cierta forma y listo. Pues, a veces no es así. Y la razón de las discusiones en las parejas que has tenido, Pisis, es por esa razón. Porque es que a veces te sale ese deseo de que la persona literalmente actúe en concordancia como tú actúas. Y eso simplemente, Pisis, no va a pasar nunca. No va a pasar nunca. En una relación generalmente hay alguien que rema más que el otro. Seamos francos. Esa es la verdad. Una vez eres tú, otra vez es la otra persona. Otra vez eres tú, otra vez será la otra persona. Pero generalmente en las relaciones siempre se mantiene un balance dividido entre que alguno rema más que el otro. Luego el otro rema más que el uno. Así pasa. Entonces, Pisis, ahorita te va a tocar mirar cómo es que los demás reman por ti. Mirar cómo es que los demás empiezan a demostrarte cosas a ti. Empiece, Pisis, a darse el valor. Haz un ejercicio, Pisis. Porque es que, mira nada más, es que la sota de copas, la reina de bastos juntas me lo están diciendo, parce, tú tienes que hacer un ejercicio. Y el ejercicio va a ser el siguiente. Pisis, si tú fueras otra persona, ¿cómo te verías a ti? Si Pisis fuera otra persona, ¿cómo te verías? ¿Será que te verías poderosa? ¿Te verías poderoso? ¿Te verías como una persona con la cual no hay que jugar y no hay que meterse? ¿O te verías como esa típica persona que uno gusta de ponerle la suela de la bota encima? Al final, ¿qué, Pisis? Porque es que esa es la verdad y tú eres una persona ganadora. Tú no estás para... O sea, las únicas botas que vas a tolerar son las que traes puestas. No más. Entonces, Pisis, eso es algo muy chévere de ti, que literalmente ya vas a estar medio que con esos aires de rebeldía, medio que con esos aires de decir, parce, literalmente hay algo en mi vida y lo quiero cambiar y esto va a pasar así, así, así. Tan fácil como eso. Entonces es sumamente importante y también probable, Pisis, que esta semana tú puedas lograr algo parecido a eso, que tú puedas lograr el primer punto. Expresa tu punto sin necesidad de metérselo y taladrárselo en la cabeza al otro. Expresa tu punto hasta el punto en el que la otra persona diga, ah, bueno, ya sé cómo piensa Pisis. Así tu amiga de turno, así tu amigo de turno, no entienda que la está cagando. Tú simplemente cumpliste ya con dar tus consejos una sola vez. No los des dos veces porque la verdad no los van a escuchar. O sea, la gente decía el gran Brian Tracy que la gente es tan buena dando consejos como ignorándolos. Entonces eso es algo sumamente importante que esta semana vas a poder identificar, Pisis, vas a poder identificar realmente en dónde es que tú tienes más poder. Vas a poder identificar en dónde exactamente es que tú vas a poder conseguir aún más de lo que ya tienes. Vas a poder identificar por fin exactamente qué era lo que te estaba alejando a ti de tus sueños y qué es lo que te está acercando. Qué es lo que realmente está haciendo que tú te levantes con ilusión por las mañanas. Eso, Pisis, es fundamental esta semana. Que el aburrimiento, que la desidia, que el ¡Ay! Es que a mí las personas no me quieren. Es que ¿de qué me sirve querer a quien no me quiere? Si la persona que quiero que me quiera no me quiere, ¿cómo hago? Ese tipo de cosas, Pisis, son lo que hay que solucionar. Ya no puedes seguir viviendo la vida como la vivías en los noventas o en los dos mil. Ahora, Pisis, es el momento en el que tú vas a demostrar realmente qué tan buenas son esas bases que tú misma, que tú mismo, te construiste para llegar a donde estás. Que las peleas y los reproches ajenos no te dañan a ti el buen rato. Realmente, Pisis, una gran fertilidad viene para ti. En todo sentido, si tú quieres tener más billete, concedido. Si tú quieres tener más personitas en tu vida para pasarla chévere, concedido. Y muchas otras cosas más. El asunto, Pisis, es que esta semana va a ser una excelente semana para que organizes todo lo que tiene que ver con tus horarios, con tu vida y con el dinero. Porque lo que se viene para tu vida, Pisis, es algo que no estabas esperando que pasara, pero que en algún momento le pediste al universo que sucediera. Entonces, Pisis, ya sabes qué hacer. Ha sido un viaje emocionante explorar las energías de este signo zodiacal contigo hoy. Espero te hayas encontrado esta lectura tan fascinante como yo. Pero antes de que te vayas, quiero recordarte que la magia del tarot nunca termina y literalmente te puede aparecer cualquier cosa de acá en cualquier lado. Así que estate pendiente, pero déjalo fluir. Si te ha gustado esta lectura o conoces a alguien de tu signo zodiacal, compártelo este video para que más personas puedan beneficiarse de la sabiduría que ofrecemos aquí en Tarot Felino. Y además, déjanos un comentario con tus pensamientos y sugerencias. Tus palabras son nuestra guía. Y por supuesto, si te has sentido conectado con lo que hemos explorado hoy, asegúrate de ver nuestros otros videos. Hay un tesoro de conocimiento esotérico aquí en Tarot Felino que podría tener las respuestas que estás buscando. Así que no te pierdas la oportunidad de sumergirte aún más en el universo de la magia y la astrología con el Tarot. Hasta la próxima y que la magia siga guiando tu camino.